Era una calle de barrio pobre y en una casa con un saguaz Una muchacha vivía entonces de la que todos tenían que hablar Una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver Cuando la aurora de cobra y bronce mezclaba el sueño con el taller Aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada Aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura de la surdo en su mirada Estrellas de esperanzas y de olvido bajo un cielo amanecido con mentiras y champán Estrellas todos, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguaz Recién entonces la hicieron buena y se llenaron de compasión Para la vida que hacía aquella hasta encontraron una razón Y confesaron quien más quien menos que se pudieron equivocar Y como siempre dejé el barrio entero recién entonces dejó de hablar Estrellas de esperanzas y de olvido bajo un cielo amanecido Con mentiras y champán Estrellas todos, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguaz